Yo tengo una familia, yo tengo una empresa. Si las lágrimas son la expresión mojada de un sentimiento que sale del alma, el llanto de Yomaira Medina, mejor conocida como Lucía, no alcanzó a convencer a mucha gente con la aclaración de que compró con su dinero las mochilas que repartió a estudiantes de centros educativos de San Juan de la Maguana, las matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo. Para los estudiantes, las mochilas de educación llegaron premiadas con cuadernos, reglas, borras, lápices y otros útiles escolares. Para la diputada, representan lágrimas y un daño para su imagen que no reparan los abrazos solidarios de algunos de sus colegas. ¡Fuién, señorán, compré! ¡Compré tres mil mochilas que nos dieron al lado! Tras su llorosa explicación, la primera reacción salió de la Junta Central Electoral que como respuesta ordenó una investigación al video que circuló por medios y redes donde al descocer el logo de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan aparece el logo del Ministerio de Educación. El episodio saltó de lo que en principio se veía como una acción social hacia el ámbito político donde opositores y contrarios, dentro y fuera de su partido, el de la liberación dominicana, lo aprovechan en busca de ventajas. Con ese hecho se acaba de violar la fresquecita ley 33-18 que norma la vida de los partidos políticos de la República Dominicana. El tema de que se tome, por ejemplo, libros, utensilios de educación, mascotas, mochilas, yo creo que este es un asunto que debe toda la sociedad evitar que se siga produciendo. Las mochilas de Lucía, la hermana del presidente Medina, han recibido todo tipo de análisis y comentarios. Los suplidores del producto hicieron un gran esfuerzo por justificar lo que calificaron como un error. Es un buen negocio para nosotros, pagar dos veces el mismo logo. Entiendo, o sea, que nosotros, el error no ha costado a nosotros también. A pesar de la aclaración de Lucía y los suplidores, hay quienes destacan la extraña coincidencia en el diseño de las mochilas de Lucía y las mochilas del Ministerio de Educación. Ambas son del mismo color, en un regalo que lleva de trasfondo un mensaje político de campaña. Vamos por más. Según ha trascendido, la diferencia más notoria entre las mochilas de Lucía y las mochilas de Educación está en el costo del producto. Un mismo producto con una diferencia de casi un 100% entre ambos clientes. En un país donde la gente olvida con rapidez, habría que esperar hasta donde la expresidenta de la Cámara de Diputados carga con el peso de un escándalo que de nuevo deja descubierto el precio que tiene que pagar la sociedad de las alianzas entre políticos y empresarios siempre dispuestos a financiar el costo de las campañas electorales. Para Proceso, Francisco Javier.